Chiquitita Enamorado de ti, me enamoré locamente Lo he perdido todo, todo, yo soy de ti solamente Enamorado de ti, correspondes de cariño Ya no me hagas más sufrir, que he llorado como un niño Si correspondes mi amor, seré feliz para siempre Te doy todo mi querer Yo soy de ti solamente Y ya casados mi amor, juntos, juntos para siempre Juntos delante de Dios, yo soy de ti solamente Y por ellas Chiquitita ¿A poco no, compadre? Si te respondes mi amor Seré feliz para siempre, seré feliz para siempre Yo soy de ti solamente Enamorado de ti, seré feliz para siempre Yo soy de ti, seré feliz para siempre